Acá en los lazos, Puente de Leche. Pues nada, ustedes saben de que el negocio al parecer de Puente de Leche no está dando y se nos ha convertido, aparte de supuestamente ser un cubano, un buen samaritano, se nos ha convertido en guía turístico. De momento te lo puedes encontrar en La Habana Vieja, ahí con los turistas, buscando, tú sabes, su papotillita, que lo sabe. Pero de momento también te lo puedes encontrar en los almacenes de San José. Si tú no sabes cuáles son los almacenes de San José, son unos almacenes donde metieron allí a todos los cuentapropistas, a todos los artesanos que antes trabajaban en La Habana Vieja, por el malecón, los metieron olvidados allí en un almacén. Y vamos a escuchar cuál es la estrategia de estas personas, que te las voy a contar ahora, cuál es el objetivo de Carlos Lazo, dándole promoción y llevando a los turistas para esos lugares. Te lo voy a decir ahora. Escucha. Bueno, a ver, yo estoy aquí, bueno, en unos almacenes que hay aquí entre San Isidro y Belén. ¿Cómo se llaman los almacenes de estos, mi vida? Este es San José. San José, los almacenes de San José, la feria de San José. Invito a todas las personas, ¿eh? Invito a todas las personas a venir. Si usted está en Cuba, o si usted visita Cuba, venga a la feria de San José, aquí a los almacenes de San José. Esto es una forma de ayudar a la familia cubana. Aquí todos los que trabajan son personas trabajadoras, valga la redundancia, trabajadoras, y mira todas las artesanías que venden ahí. Y esto es una de las formas de ayudar a la comunidad cubana en la vida. Es una forma de ayudar a la economía cubana. De que la gente venga, se compran sus souvenirs y eso se queda en la economía cubana. A veces la gente pregunta, ¿cómo yo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a la familia cubana? Si visita Cuba, miren, aquí están los estudiantes míos metidos ahora mismo, haciendo, comprando su bubriita, su artesanía. ¿En qué puedo ayudar más? Venga, venga para acá y se toma un refresco aquí. Venga para acá y ayude. Venga para acá y sea parte de ayudar al pueblo cubano y le tiren la economía cubana. Buena mi vida. Está bien, está bien. Entonces, usted, mire para acá, mire cómo está la artesanía ahí. Los muchachos entraron para acá, compraron una pila de cositas. Mira para allá. Mira para allá. Una pila de cositas, banderitas, su venida. Y entonces, pues, aquí estamos. Aquí estamos. Llevamos una hora aquí. Y es un placer de verdad estar aquí. Es un lugar seguro, no hay ningún problema. La gente son amable. Compártanla directa. Si usted quiere ayudar a las cuentas de amor, compártanla directa. Yo no sé por qué últimamente está ocurriendo la percepción de que venir aquí es algo inseguro. Miren, en cualquier lugar del mundo hay inseguridad. En cualquier lugar del mundo puede matar a una persona, lo pueden robar. Cuba no es tan ajena eso. Ahora, lo que sí nos va a pasar aquí es que a unos estudiantes le van a entrar a tiro. Lo que sí nos va a pasar aquí es que se forme un tiroteo. Entonces, en ese sentido, pues tiene sus luces y tiene sus sombras, como todos los lugares. Pero para los cubanos, para todos nosotros, es de gusto venir aquí a casa, venir aquí con la familia cubana. Y de qué forma puedo ayudar directamente a los que trabajan en esto, a los que venden sus cositas aquí, pueden venir y comprar y venir aquí en el almacén de San José. Almacén de San José. Mira, su artesanía, sus cuadritos. Venga acá, cuente de amor, ven para acá, cómprame algo. Vengo para acá ahora, que estoy haciendo un videíto de cinco minutitos. Aquí vamos a hacer, vamos a hacer maestro. Estoy haciendo un videíto. Para eliminar el bloqueo que tengo aquí, que no me compras. Vamos, ahora, pero no vinieron los estudiantes por aquí. No, mándamelo para acá. Espera, tú no verás que salga en la televisión. Sí, coño, mi hermano, si yo te veo así, coño. Coño, estoy buena. ¿Ustedes, cómo se llama? Caño, coño, mi hermano, coño. Déjame mandar unos estudiantes para acá, para que gasten el dinero. Yo soy medio básico la ruedilla. Sí, déjame en realidad. Dale, muchachos, tú estás en el 295. Oye, entonces, caballero, ustedes ven, la gente está aquí en la compra. Compártanla directa. Compártanla directa. Compártanla directa ahora mismo. Carlito, te veo flaco. Se ve que la estás pasando mal. Estás preocupado. Estás en las últimas. No sé si tú escuchaste a la mujer diciendo, oye, mándame un poco de humo para acá, a ver si acabamos con el bloqueo. Dime, Carlito. Ya se terminó el bloqueo porque tú llevaste unos yumitas para allí, unos estudiantes para allí, para que se gastaran su menudito en las mercancías que venden en ese almacén. ¿De quién ahora mismo será ese almacén? ¿Quién estará ahora mismo en la dirección de ese almacén? Porque para que tú le estés haciendo promoción a ese lugarcito que pertenece a la dictadura, es porque de momento esa fue la orden. Y la preocupación que tienen ustedes es la percepción, no, es la realidad que se está viviendo de que hay inseguridad en Cuba. Fíjate que ellos están tocando todo el tiempo ese. No es seguro. Aquí, aquí no pasa nada. Aquí vienen los estudiantes y a nadie le van a caer a tiro. No, claro que no. Si no hay armas de fuego, supuestamente. Pero armas blancas sí hay. Y cualquier cosa puede suceder. Está sucediendo. Entonces, familia, ¿qué es lo que está haciendo él? ¿Tú crees que lo que está haciendo él ahora mismo va a ayudar a la familia cubana? ¿Va a ayudar a la economía cubana? Carlitos, lo que tú estás haciendo es lo que siempre han hecho los cubanos, los luchadores, los jineteros, buscándose siempre un menudito. Ahora mismo, tú lo que te estás buscando de seguro es una comisión, porque ese siempre ha sido el negocio de los que luchan en La Habana, de la gente que están en el fuego. Tengo que llevar a los yuma, a los turistas, para estos lugares, para después buscarse una comisión, un salvecito. Fíjate que la gente te dice, traigan a los yuma para acá, dale, ¿en qué número tú estás? No, estoy en tal número, estoy en tal casilla. Yo realmente no estoy en contra en que mi gente se busque su menudito. Pero ¿por qué tú estando allí no dices de que todos los que están ahí, y la gran mayoría de los que están allí están aterrillados? ¿Por qué? Porque ellos donde tenían que estar era en centros que fueran visibles, en lugares turísticos como estaban antes, que tenían sus mesitas allí en el malecón, que vendían cantidad. En La Habana Vieja también tenían muchos de esos artesanos un buen negocio. Pero un día a esos delincuentes del PSC se les ocurrió acabarle con el negocio, el verdadero bloqueo, y los metieron en un almacén, que son los almacenes que están por el puerto, allá escondidos, y ahí están en las últimas. Imagínate que ellos allí tienen que pintar, tienen que limpiar, tienen que hacerlo todo, y para contra, aunque no vendan nada, aunque no haya turismo, ellos tienen que pagar la onada, tienen que pagar el puesto, tienen que pagarlo todo. Todos los que están trabajando ahí lo están haciendo para sobrevivir. ¿Por qué tú no hablaste de eso? ¿Por qué tú no alzaste la voz por ello? Ah, porque no te interesa. A ti lo que te interesa es que sigan entrando los dólares para seguir enriqueciendo a los amos, que son los que le hacen la vida un yogur a los que trabajan ahí. ¿A quién tratas de engañar? Gineteros de puentes de leche. ¿Ya buscaste tu comisión? Ya la buscaste de seguro, ¿verdad? Pues nada, mira, para que te des cuenta, Carlito, para que te des cuenta del por qué nosotros siempre vamos a denunciar y nosotros le vamos a hablar con claridad al pueblo cubano. Mientras tú estás diciendo ahí que lo que hace falta es que vayan los Yuma, que supuestamente hay un bloqueo. Si tú andas con estudiantes americanos, ¿de qué bloqueo tú estás hablando? ¿Tú sabes dónde está el bloqueo? No, mira, el bloqueo está aquí. Póngelo por ahí, Ale. Estas imágenes que tú estás viendo, ya que tú estás en Cuba, ¿por qué no te llegas por Marianao? Exactamente por esta tienda donde las madres cubanas se estaban fajando a golpes, tratando de comprar pañales. Ah, pero eso no te interesa hablar de eso. No, de eso a ti no te interesa. Y los tours turísticos que tú haces con esos estudiantes que lo estás adoctrinando y le estás enseñando y mostrando una Cuba que no es real, ¿por qué tú no lo llevas pa' aquí? Exactamente se llama tienda de flores. Me dicen que se llama así. Tienda de flores en Marianao. Bueno, esta es la verdadera realidad, Carlito, la que tú no le cuentas a los estudiantes, la que tú no le muestras a todos los yumas que tú estás paseando por toda La Habana. ¿De qué inseguridad tú me estás hablando que supuestamente no le va a suceder? No, no, no. Es que no hacen falta jamás. Si nosotros mismos nos estamos arrancando la piel con nuestras propias manos. Míralo ahí. No, si de momento en Cuba, de momento legalizaran las armas, ya tú sabes. Sálvese quien pueda. La gente tirándose en el malecón, tirándose en balsa y la gente diciendo, espérate, esto es sálvese quien pueda, que aquí nadie puede estar. Si por un pañal están acabándose entre ellas mismas, ¿qué puedes esperar? Inseguridad, no. Inseguridad hay en Cuba. Mira, escucha, para que te des cuenta.